¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Karumi Kelly Kelly, ¿qué tal? ¿De dónde son? ¿Viven acá? Yo soy de Tokio He venido en avión ¿En avión? No en tren En avión Entonces tú eres otra categoría ¿Sabes a los jugadores peruvianos? ¡Guerrero! 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 ¿Cómo conoces a Guerrero? ¿Cómo conoces a Guerrero? ¿Dónde estoy hablando? ¡Bayer! 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 Le veo en Osaka Le veo en Japón Vamos Que nos vamos de Corea Es una pena Siempre Me despedida Como siempre Tutiquecito Ahora sí Pasamos A ver, ¿qué es esto? Dicen Bueno amigos Llegamos entonces Aquí al aeropuerto Estamos perdidazos Leipzig ¿Ah? ¿De parche? Es de Arrivals ¿Arrivals? No Hotel Capsula también tiene Incluso este aeropuerto de Incheon Es considerado como uno de los mejores aeropuertos en el mundo ¿Qué pasa? Hola bebé ¿Cómo te llamas? Y ya tenemos nuestros asientos Rumbo a Japón Vamos a Osaka Vamos a Osaka Vamos a Osaka Perú ¡Vamos! ¡Petío! ¿Vas viendo esa despedida o no? Estamos de la tarde Vamos con el avión de Pepsi ¡Chao! 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 Hola comida que he probado aquí en Corea ¡Chao! Al fin llegamos a Kansai Kansai International Airport Llegamos a tierras japonesas Señoras y señores Este es lo bello de Japón Ahora sí ¡Vámonos! 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 Mira lo chévere es que cada aeropuerto así asiático tiene información así que cualquier pregunta vas ahí hablan inglés te pueden guiar hacia donde tú vas si quieres tomar taxi tren, bus en todo el lado en todo el mundo con tren es lo más barato lo más fácil podría decir lo más chévere también vamos a chapar el tren para irnos al hotel de la selección peruana ¿Ves? ¿A qué huele? huele diferente a ver huele a pescado bueno muchachos del terminal 1 el aeropuerto nos saca Kansai vienes hacia acá para comprar tu ticket la gente habla inglés es muy importante vas allá los tickets para comprar tu vaina si no información para donde tú vayas y ahí te vas para la aeroplaza o si no de frente de arranque el Nankai o la línea azul la línea roja la que tú quieras estamos aquí en Japón sinceramente una felicidad de estar aquí en el país donde me vio nacer me toca a mí ¿cómo lo metiste? océano 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 que se está pareciendo Japón Japón Corea va a tomar algo un refresquito no hace esta tarjeta puros yenes nomás en la ciudad de 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 la ciudad desde Kansai llegamos a Sakai la estación de Sakai aquí queda el hotel ahora Reising donde se está quedando la selección vamos para allá justo había un restaurante acá tengo mucha hambre hay varios peruanos por aquí afuera vamos a ver a quién encontramos por ahí esto es lo que es la fiebre aquí en Osaka Perú 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 yo quiero mis campañitas y punto esta aprendiendo ahora si a ver que variegato combinación perfecta sopa con arroz guioza mas nada hola pe gringo que tal toda la gringo esta muy rico y ese arroz va a quedar super chico wow es diferente o la hora de la verdad aquí esta mejor que en Corea esta buena que rica sopa que rico arroz y vodka otra cosa interesante que aquí también vienen cada uno rapidito si para comer rápido si están trabajando o algo de frente a comer y chaufa ya nos trajeron la cuenta 3200 yenes como más o menos 28 dólares y se tienen que pagar ahí en la esquina para comer barriga llena para venir aquí para pagar la cuenta esto es para pagar los estacionamientos de las bicicletas para que estén asegurados pero hay mayoría que van sin candado que interesante este delian gocen ahí de toda cantidad de comida es impresionante lo que hay para comer y para llevar cosas que nunca había visto en mi vida wow estamos con una gente peruana acá mi hermano nos trae una zona bien turística que se llama Osaka Dotonbori donde toda la gente turística se viene a comprar varias cosas de Japón listo acá hay de todo mi vida turística acá en Japón como te llamas? Diego me llamo Diego dale Diego como decís? vamos en japonés dale 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 ok ok que es esta vaina? esto es acá como para como es un parking que te pagas esto se levanta tienes que pagar y ya cuando tu pagas en la máquina eso se baja se alza ese se levantó y ahí ya no puedes subir a tomar tu carro de que se puede de que se puede se puede lo han hecho claro o sea cuando tu pagas el numero 7 el numero 7 ya hay ese abajo 7 quiero que se levante que buena de verdad todos se levantan la hora que sale tu vienes acá pones el numero 7 era asi o no? numero 7 y ahí ahorita ya está descontando 200 yenes 200 yenes pero recién acabamos de llegar y es 200 yenes para que claro que te den cuenta ah konnichiwa konnichiwa ima kanko shete nika nijponjin no choto hanase mitai de el hecho que me lo van a dar ves las cosas como son chacho bienvenidos a LAMPA entonces Osaka la zona mas turistica aqui de Osaka ah listo por eso claro esto esto mira esto mira que te parece Japón dice ah primera vez primera vez primera vez buena esta es la pose esta es la pose de esta es la comida tradicional konnichiwa se taco es el pulpo y yaki es frito pulpo frito taco yaki taco yaki taco yaki dale 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 tío dale dale siempre dale 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 es frío es frío va aậy que no para comer Itadakimas 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 salud salud pfff que milas el tio esta esperando solo oi el tio esta esperando solo ¡Oh! Hice, hice breve Métete, métete Métete la mitad Palomires, ¿no? Palomires, ¿no? ¡Agua, agua, agua! ¿Estamos aquí? ¡Salud, campan! ¡Por Perú, por Perú! ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Iki! Yola anjala 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 ohhhhhh y yohoooooor que va a ganar hoy día Perú y que el tiene que hasta atentar a las consecuencias que va a venir Así nomás Dale, hermano Cerde Nos vemos en San Francisco, en San José Sí, acá vamos Ya, ahí nos vemos ¿Vives allá? Sí Ayer perdió Perú Ayer fue una lástima Así que vamos a casa Pero antes que eso Vamos a comprar unos productos japoneses Para llevar a casa Y para probar también ¿Por qué no? Chocolates, productos Hay demasiado Tienen esa variedad de comida Hay mucho que probar aquí en Japón Cosas que no se ven en Latinoamérica Ni en Estados Unidos Estos Kit Kat De fresa No se ven en Estados Unidos Creo que me voy a llevar a una de estas O dos Está a 278 yenes Como más o menos Dos dólares Ya no está mal Los Pokis de Matcha Estas gomitas son súper ricas Las gomitas aquí En Japón No te puedes equivocar La de uvas son las que me encantan más Deliciosas Chips de langostino Las sopitas ramen Hay cantidad de variedades No se ven en otros lados La cantidad de gajitas Es impresionante Y también estoy llevando estos koalas Que son muy ricas y deliciosas Me gusta mucho el chocolate La de fresa no he probado Así que me voy a probar A mí me voy a beber De poca y de almendras Todo esto Todo esto Todo esto ¿Cuánto? ¿Cuánto? 22 dólares 22 dólares Sí Me voy a ver Saca tu cuenta 1400 yenes 1400 entre 100 Sería 10 141 15 dólares No Menos Todo esto por 10 dólares ¿Has probado esto? No ¿Vas a probarla? En el tren barra Dale, dale Probamos esta Está rica Esta es mi favorita Papi, mételo ¿Cuál cosa estamos hablando? Gracias, papi Vamos, vamos, vamos Buena, gringo Gracias Gringo, ¿por qué te gusta el Perú mucho, mano? Guay, ¿por qué, güey? Estoy con las penas ¿Estás triste, mano? Está bien, casi Estoy con ganas de escuchar Una música de la carretera central Y tragarme todas las penas Ibsen ¿Lami estás así? Claro, claro Hemos perdido malamente Malamente Una goleada Pero hay que rescatar lo positivo Sí Sí Hemos vuelto a la realidad Hemos vuelto a la realidad Mira, ahora que Ahora que nos vamos a De regreso a casa Hay que comernos un sopón Uy, se ve delicioso Sí, acá chico Ah, güey, le hice Qué rico Allí Ya que hemos venido A terminar toda la comida Hasta trago ¿Está bien, no? ¿Esa cantidad, güey? Sí, vale Están luciendo No, la canso ahí bartender Claro, soy Pepsi Salope, te oí Sí Salope Por un buen viaje Aquí en Asia Salope, negro Nero Salope Salud Ah, lo mi neto Salope 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 Un placer hermano, un placer hermano, la pasé el monstruo, para acá hermano, gracias a ti hermano, un placer increíble como siempre, increíble, increíble, Corea y acá en Jofo Monsaka, primera vez que están, dispuestos a subir a primera clase, ahora si un viaje super largo, hacia California, desde California, Nueva Jersey, y nos vemos en las próximas aventuras muchachos, pero adivinen que tengo a mi costado, vamos a sacar los zapatos, los pies están que arden, señor aquí está el menú por favor, coja lo que usted quiera, si puede creer, quiero un vaso de agua, quiero un sándwich gluten free, y un chicle también,